¿Quién es la famosa que habría viajado con Marcelo Tinelli a Punta del Este? El conductor del Bailando parece haber encontrado el amor con una bellísima celebrity. Desde que Marcelo Tinelli anunció que se encuentra separado de Guillermina Valdés, la danza de nombres que podrían ser sus potenciales nuevos amores es muy amplia. Este listado de bellas mujeres que quieren acompañar sentimentalmente a uno de los reyes de la televisión se vio potenciada con el estreno del Bailando. Si del Realty hablamos, varias participantes se han animado a coquetear con Marcelo Tinelli, pero hay una que parece haber llegado más lejos con el conductor. En las últimas horas en Radio Mitre, Mercedes Minchi dio una inesperada noticia al respecto. La periodista reveló que Marcelo Tinelli se encuentra descansando en su casa de Punta del Este, pero no está solo, ya que recientemente habría llegado a la propiedad donde reside el empresario televisivo una de las estrellas del Bailando. Hay romance confirmado, indicó. Está de luna de miel en Punta del Este con Milet Figueroa. Están en su casa. Él viajó en un vuelo privado por su lado y ella viajó en un vuelo regular, pero no viajó a Punta del Este. Viajó a Montevideo y de ahí la fueron a buscar en auto. Ella está parando en la casa de Marcelo, comentó Ninti. Yo reconozco que soy una persona que le gusta estar en pareja, pero hoy yo me siento muy bien, aprendí a estar bien así, dijo el presentador de América TV tiempo atrás. Al parecer, todas las previas donde la pareja coqueteó y se dedicaban lindos mensajes, finalmente acabaron con un final feliz y un romance que escribe sus primeras páginas. Esta semana, Milet Figueroa se convirtió en noticia porque en DDM aseveraron que la presunta nueva novia de Marcelo Tinelli boicoteó a Martín Salgue, su compañero hasta la pasada gala. La artista peruana bailará con un profesional mientras que el locutor seguirá en la competencia con Nenu López, una de las bailarinas del certamen. Los profesores no iban a ir ese día a la pista, pero por pedido de Milet, llevó a un bailarín hombre para poder hacer una demostración en vivo de cómo se baila. Eso a Martín no le gustó, incluso le mandó un mensaje diciéndole que le pide perdón por no estar a la altura que va a mejorar. Ella envió un papiro haciéndola buena, pero ese mismo día llamó y dijo, Coel no bailó más, me separan o no sigo, afirmó Pepe Ochoa. ¡Gracias!